Hoy vamos a preparar una galleta diamante. ¿Diamante por qué? Os preguntaréis. Pues diamante porque es una galleta que en su contorno, en su borde, va forrada de azúcar. Y eso le da unos brillos que simula un diamante. Vamos a poner 500 gramos de harina floja, por un lado. Vamos a poner el diamante de los frutos secos, almendra morida. Aquí vamos a poner 130 gramos de almendra morida. Es muy fácil de adquirir en cualquier supermercado la podéis comprar. Vamos a poner también la misma cantidad de azúcar glas, otros 130 gramos de azúcar glas. Esto es lo que se conoce por TPT, que lo habréis leído en muchos libros de recetas de cocina de los grandes maestros. Bueno, pues TPT no es otra cosa más que tanto por tanto. El mismo tanto de... siempre suele ser esta mezcla. El mismo tanto de harina de almendra como de azúcar glas. Le vamos a agregar también 300 gramos de mantequilla. Y lo que serían 110 gramos de huevo, que serían aproximadamente unos 2 huevos. Unos 60 gramos de huevo. Así que vamos a comenzar. entonces vamos a controlar la patina vamos a seleccionarla, soltáis un poquito para que no queden grumos mayormente Enseguida se filtra ¿Veis las bolitas que quedan aquí? Bueno, pues todas estas bolitas Son las que Nosotros estamos pasando por el colador Para que no queden esos grumos Las soltáis un poquito así con la mano Lo primero que tengáis Y ya lo tendríamos visto Y continuamos Vamos a ponerlo para bajar Al ayudante personal Y mientras se va batiendo Lo que vamos haciendo Mientras se va mezclando la mantequilla Vamos a abrir los huevos Vamos a separarlos porque los vamos a añadir Uno a uno Para evitar que se corte Entonces yo los tengo tibios los huevos Entonces yo los tengo tibios los huevos Lo importante es que no estén fríos de la nevera Porque si no ese frío Va a hacer que la mantequilla se corte Entonces intentamos mantener una temperatura Similar En los dos casos Le vamos a dar un poquito más de velocidad Que vaya a un poquito de velocidad La mezcla Observamos Como siempre os tengo dicho Que los huevos no lleven ninguna cáscara Que vayan perfectos Limpios de impureza Y continuamos Así Y a estar pegando a probar Y nada Vamos a dejarlo batiendo Uno mezclándose y amasándose unos 4 o 5 minutos Y preparamos el rollo He detectado que la masa no tenía el punto que me gusta La he visto un poco seca y un poco quebradiza Entonces voy a hacer una corrección Solo la misma Le he incorporado 2 huevos más Y 5 gramos de sal Que no le hemos puesto al principio Así que vamos a amasar un poco Y lo volvemos a amasar Ya hemos puesto un par de huevos Para que coja un poquito más de elasticidad La masa Ya que la he visto muy seca La voy a dejar mezclando Apresionadamente otros 3 minutos o 4 minutos Para que la sal se reparta también Volvemos a enfriar Hacemos los rollos Y Vamos a ver Vamos a extraer la masa De De la amasadora Y vamos a ver el resultado Me gusta más Me gusta bastante más Así que veo Una elasticidad que antes le faltaba a la masa ¿Ves? Mira, cerca de Mira Ahora tiene Un punto más elástico la masa Y este es el que vamos a aprovechar Para hacer la galleta Ya confirmado En la receta inicial Donde habíamos puesto 2 huevos Van a ser 4 Para medio kilo de harina Vamos a ver El resultado Esto sí Es bastante más maleable No se agrieta No se separa Vale Muy bien Ahora sí vamos a poder sacar Los rollos A ver Se podrían hacer dos cosas O bien Sacar un rollo grande Para todo Para aprovechar los cortes Y no perder ninguno O sacar dos En este caso nosotros Ahora mismo voy a sacar uno Y luego ya si quiero Vale Vale Pues haríamos el rollo En función de la dimensión De la galleta Que quisiéramos Obtener Pues comenzamos Hemos enfriado un poquito la masa Más o menos unos 15 minutillos La hemos puesto en frío Para poder trabajarla mejor Se ha pegado al plato Como es normal Y ahora no se puede Para que sea más fácil manejarla Y ahora lo que vamos a hacer es Darle la forma que queríamos Para rebozarla con azúcar Ahora mismo La vamos a dar Es mucho más fácil Trabajar la vida Ahora se deja Dominar Domino la masa Vale Pues tendríamos el rulito Así Y lo que vamos a hacer ahora es Dejar Un redondel Casi perfecto Este es el diámetro Vamos a rebozarlas Amigos Esto ya lo único que necesita es Eso Un poquito de azúcar por encima Vamos a buscar un recipiente O le podemos trabajar con ella Que sea cómodo Y pasamos el primer rollo Así Que vaya cogiendo azúcar Por todo su contorno Una vez que estén congeladas Lo que vamos a hacer O sea, perdón Una vez que estén rebozadas Lo que vamos a hacer es congelarlas Y ya directamente las trabajamos a gusto Como queramos Muy bien Pues ya las tendríamos Las tenemos rebozadas Y ahora en azúcar Y ahora lo que vamos a hacer es congelarlas Ya cuando estén congeladas Las cortamos en filetes Y yo con el alador Para que cogieran temperatura Y poder cortarlas Ya las tenemos listas Así que vamos a sacar La primera pieza Y vamos a empezar a cortar No sin antes Prepararnos la bandejita para el horno Donde vamos a poner las galletas Vamos a utilizar Un papel sulfurizado O papel de horno Más conocido Para que no se nos peguen Aquí van a ir nuestras galletitas Y vamos a empezar a trabajar La primera parte Pasamos de ella ¿Veis? Vale Y ahora lo que haríamos sería Haríamos unos filetes Se quedaría justo En lo que es el borde de la galleta Y esto sería Lo que después nos hará Que la galleta sea Una delicia Mirad, esta he probado A mojarla en el mismo azúcar Dando un borde Un poquito más marcado de azúcar Y ahora la vamos a ir colocando ¿Sí? Vale Vaya bandejita de galletas Que nos vamos a comer Ya tenemos nuestra primera bandeja De galletas diamante ¡Guau! Galletas diamante ¡Qué bien suenan! Esperemos que no estén tan duras Como los diamantes Vale, amigos Vamos a dejar esa carne más gordita A ver cómo sale La curiosidad mató al gato El horno está a 165 grados Y vamos a sacar la segunda Aquí las tenemos ¡Buf! Como huelen de bien Bueno, ya habéis visto Estas galletitas son muy fáciles de preparar ¿Eh? Son muy sencillitas Aquí tendríamos la siguiente hornada Que la vamos a poner por aquí Para no quemarnos Vamos a ver Bueno, podéis ver Que aquí hemos sacado ya la primera tanda Y aquí tenemos la siguiente ¡Uy! ¡Qué buena pinta! Bueno, deciros que estas galletas son muy sencillas de preparar ¿Eh? Ya habéis visto que lo único que hemos hecho Lo único que hemos hecho Ha sido Preparar los rulos Y cortarlos Mirad, venid Por esto se las llama galleta diamante ¿Veis? Porque tienen Un contorno de azúcar Tiene una solidez Conserva un poquito de humedad En el interior Y realmente está muy buena ¿Eh? Muy rica La almendra le da un tono Muy rico a la galletita Y además no es ni muy dulce Ni... No es demasiado dulce Es una galleta que combina muy bien Incluso para comer alguna cosa salada Estamos...